A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo, junto a su familia y desde la intimidad de su hogar, compartió con sus fanáticos el nombre de la nueva hija que tendrá con la modelo española Georgina Rodríguez. El nombre que yo he elegido fue Alana Martina. Y yo Martina, así que será... Alana Martina. El nombre de mi hija será Alana Martina. Yo solo quiero compartirlo con vosotros. Creo que es un nombre hermoso. Y muchas gracias a todos, por todo. Alana Martina nacerá el próximo mes y será la cuarta hija de la estrella del Real Madrid. Ronaldo también aprovechó para hablar de sus gemelos y confirmar sus nombres, Eva y Mateo. Metro, el diario más grande de Managua.